Entonces estamos en el café C2 en Itaewon y quería enseñarles fotos de cafés con Starry Night o The Scream, pero para esa clase de fotos tienen que hacer una reservación por dos semanas antes. Pero como quiera estamos tomando este café de aleosito y se ve bien y también sabe muy bien. Si quieren Instagram picture, vienen para acá. Bien rico. Bueno, ahorita estamos en el proyecto Zouro. Zouro, roo quiere decir como calle, pero es como un puente sobre la ciudad. Está cerca de Seoul Station, la estación de Seoul y sé que todos lo van a ver. Si estás como haciendo tu qué hacer en Corea, vas a ver sobre este lugar. Es muy fácil y es gratis. Así que vamos a ver. Entonces ya estamos en nuestro lugar. Quería enseñarles exactamente donde es. Está aquí. Como pueden ver. Creo que pueden encontrar este lugar muy fácilmente. Especialmente si ven a la foto. Entonces yo les prometí a ustedes que iba a enseñarles lugares donde tomar fotos para Instagram. Y estamos en el Trikai Museum de Seoul. Está en Hongdae y esta es mi amiga Cassie. Muy cute. Entonces por favor sigan sus videos de ella y les voy a enseñar donde pueden tomar unas fotos muy buenas. Muy buenas. Muy bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.